Una cosa es la teoría, la docencia, y otra cosa es la práctica, el ejercicio profesional. Cada vez tenemos que procurar que la distancia entre una y otra sea menor para el bien de la abogacía. Se están dando pasos importantes y para eso, por ejemplo, sirve el máster de la abogacía, pero creo que hay que seguir en ese camino. Si me dice alguna crítica, yo creo que los programas son muy extensos, que a lo mejor había que dar todavía más importancia, si cabe, a las asignaturas troncales que han sido de toda la vida. Los procesales, el derecho civil, el derecho penal, etc. Pues que sea feliz, y si su felicidad la alcanza, pues estudiando derecho, formándose, mucho mejor. Que piensen que con el grado se empieza en la formación, pero eso no termina hasta que uno se jubila en la profesión de la abogacía. Nos pasa a todos los operadores jurídicos. Hay que estar perfectamente reciclados. No solamente en lo que son conocimientos jurídicos, hay que formarse como personas, como principios, en principios y en valores. La sociedad demanda profesionales que además tengan un amplio conocimiento en sectores tecnológicos. Hay que dominar los idiomas. Vivimos en un mundo de globalidad y las empresas y los particulares cada vez demandan mayor especialización en los abogados y mejor formación. Estamos en el camino y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Gracias.